Te bromeo no sé lo que quisiera Te pienso más de lo que debería Dije que ya te olvidé Pero ni yo me creo esa mentira Días mirando al techo Entre ilusiones tuyas me diluyo De todo lo que pude ser Yo decidí ser tuyo Dime por qué si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar al amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin decir nada Creo que estuvimos juntos en una vida pasada Pasamos horas hablando sin decir nada Creo que estuvimos juntos en una vida pasada Nos teníamos en los sueños Y de un futuro ya teníamos el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir Porque las odio porque te dejaron ir Dime por qué si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar al amor de tu vida? Manos pa' que las quiero si no te puedo tocar Échame la mano linda porque tu recuerdo me va a matar Ya no me sirven las manos pa' que las quiero no las quiero más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!